Hola a todos, bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Aquí vamos a ver una comparativa entre Cardano y Solana, dos criptos que no nos gustan, pero una está haciendo las cosas bien y otra la está haciendo las cosas mal, ¿vale? De la mano de BTCC, que si os registáis con nosotros os regalan 40 tether para hacer trading. Los puedes reembolsar, ¿no? Pero los puedes usar para trading. 40 tether para trading. En futuros tienes hasta un apalancamiento hasta 200, el que quieras utilizar. Y si funciona bien, pues puedes ganar mucha pasta con esos 40 dólares, ¿vale? Bien de abajo. Fijaos, esto es Solana, gráfico diario. Está prácticamente, ha vuelto, hay una pequeña corrección, pero ha vuelto a los máximos que marcamos en marzo. Prácticamente está muy cerca de esos máximos. Máximo 210, 185. Cardano. Máximos de marzo, 0,82. Estamos a la mitad de los máximos de marzo. ¿Qué significa? Solana, bien. Cardano, mal. Así de fácil. Entonces, estrategia de trading. Si el mercado sube, ¿qué vamos a comprar? Solana. Si el mercado se pone a bajar, ¿qué vamos a perder? Cardano. Fijaos, al final tú puedes ponerte alcista o bajista en todas las criptos. Metes un saco para hacer trading, las más líquidas, que tienen movimiento, etcétera, etcétera. Luego buscas el apalancamiento que más te interese, pero lo relevante, ¿qué es? Largo, en la que sube. Cuando el mercado se ponga alcista, Solana. Cortos, en la que baja. Cuando el mercado se ponga bajista, Cardano. Ni más ni menos. Con lo cual, aquí, ¿dónde nos pondríamos largos en Solana? Pues buscaríamos comprar en la parte baja del canal. Fijaos, como tenemos un... El RSI está sobrecomprado, pero bueno, puede que toque una ligera corrección, pero en esta zona de aquí, por encima de la línea de tendencia, o mientras el gráfico Heiken Asi esté alcista con la media de full en diario, estamos comprados. Si queremos, en el corto plazo, pues muy sencillo, que tendríamos el Heiken Asi, ¿qué haríamos? Buscar un largo cuando gire alcista en gráfico de 4 horas. En Cardano, fijaos qué gráfico muchísimo peor que Solana. Es que opina esta, no sé qué, van a cambiar el mundo. Nunca un académico, nunca la gente de universidad ha cambiado el mundo. Con lo cual, simplemente, lo único que quieren es mantener su catedral. Entonces, los académicos nunca han hecho nada, porque hay que salir a la calle y jugarse la pasta, y eso es difícil. Entonces, en el gráfico diario, buscamos el giro, tenemos buscando un giro bajista, y hacia dónde? Volver a los mínimos en la zona de los 0.32. Un giro bajista, entonces estaríamos hablando en este triángulo, seguramente, un giro bajista, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ponernos cortos, ¿vale? Aquí tenemos la orden, 0.40, hemos puesto 0.41, 0.98, vamos a cancelar. Ahora, vamos a aumentar un poquito el apalancamiento, y vamos a ponernos cortos. Ahí está, ¿vale? Nos ponemos cortos. Vale, estaríamos cortos, esta es la orden de venta, a ver si tenemos suerte, y se nos ejecuta. A ver si con un poquito de suerte, se nos ejecuta la orden de venta, ya estaríamos cortos, ¿vale? Fijaos, ¿qué vamos a hacer? Añadir stop loss y take profit. Stop loss, ¿vale? El precio de liquidación, 0.45, ¿nos vale? Sí, sin problema. Objetivo, 0.33. Vamos a añadirle, take profit, 0.33331, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿vale? Este es el objetivo de beneficios. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que se caiga, que se mate, ¿vale? Que llegue prácticamente aquí abajo, en esta zona de mínimos, y ese es el objetivo. Entonces, largos en Solana, cortos en Cardano. Así de sencillo. Esta es la estrategia. Un abrazo y hasta siempre.